...y guardo... ...lechulo... ...tipos mares de un centro... ...grapita al... ...cochete... ...rodo... ...seguro... ...vaquero... ...lechulo... ...el guardo... ...tipo cuarenta y seis... ...el gran... ...rodo... ...positivo... ...grapita al... ...tipo... ...tipo... ...tipo cuarenta y seis... ...vamos... ...tipo... 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 ...doquo... ... hollow... ...tipo... 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 ...yena... ...ocho, ciento, oasis... ...vs Callar... ...dipo... ...duah... Gracias. 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 Sexto. Séptimo. Octavo. Número. Dos minutos para disparos. Situación de carrera. Música. Seguro. Tiempo 46 a 3.1, tercero lecho a 3.9, cuarto robo a 0.5, quinto posicion a 3.0, sexto pegue a 3.4. Séptimo vaquero a 8.3, octavo rapida a 0.5, noveno rodola a 3.8, veis que se gana una vuelta. Tiempo 46 a 3.1, segundo, tercero, cuarto, quinto. Tiempo 46 a 6.4, octavo, noveno rodola a 0.5, quinto posicion a 3.7, veis que se gana una vuelta. ¡Vamos! 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 Finalmente maravilloso . Finalmente . . . . . . .